Las 7.56 y vamos a retomar el contacto con la comuna de Recoleta. Hemos visto esta mañana múltiples allanamientos en busca de delitos vinculados con el tráfico de drogas. Fabián Collado, ya te vemos y te escuchamos. Sí, exactamente, Álvaro, porque ya tenemos más antecedentes. Esto podría estar vinculado a la organización delictual de origen peruano, Los Pulpos, que han tenido tomados varios sectores del centro de Santiago y también acá en la comuna de Recoleta. Al menos hay cinco sujetos, los cuales fueron conducidos a la unidad policial. Podrían estar como detenidos, lo vamos a consultar, mientras que esta situación continúa acá en el sector de calle Juárez Corta. Porque a raíz de múltiples homicidios, múltiples disparos injustificados, es que el laboratorio de criminalística recoge la evidencia cuando habían sido enviados a investigar. Ahí es cuando hace el match con diversas armas que estaban en poder de estos delincuentes y ahí figuran la cara de al menos diez sospechosos. Por eso las órdenes de detención que se estaban requiriendo. Cinco allanamientos que comenzaron a pasar a las seis de la mañana a la zona norte de la región metropolitana, sobre todo en calle Juárez Corta y también en Valdivieso, donde el laboratorio de criminalística de Caravideos con un equipo multidisciplinario del control de orden público, del grupo de operaciones policiales especiales, 19, 17, llegaron hasta este lugar para poder irrumpir en dichos domicilios. Es así como se ha encontrado evidencia, se han encontrado diversas características respecto a esta organización delictual que sería o estarían vinculados a dos pulpos, que son una de las bandas más peligrosas, en este caso de origen peruano, que está operando en la región metropolitana. Todavía no nos confirman en un 100% esta información, pero estarían vinculados según lo que nosotros tenemos entendido al menos hasta esta hora. Por eso es que este gran contingente de Caravideos ha estado trabajando en este lugar para no tener ningún tipo de inconvenientes en medio de los allanamientos e irrupciones y por eso es que decimos aquí, a raíz de los disparos injustificados, esto deriva en que se trataría de una banda dedicada al tráfico de drogas, pasa también a los ajustes de cuentas, a homicidios y que baja en concordancia plenamente como operan los pulpos en Santiago. Es por lo anterior que Caravideos es el que ha estado realizando su trabajo durante los próximos instantes, deberían entregar declaraciones para un balance final. Respecto a ahí vemos también cómo Caravideos saca, claro, algo que puede ser asimilado a estupefacientes según los detalles preliminares que le vamos a estar entregando obviamente en Canal 24 Horas durante esta mañana. Sí, claro, importante Fabián rescatar el tema de las denuncias, las denuncias de los vecinos y también la inteligencia que está funcionando en este caso al parecer para darle un golpe a esta banda que estaba sechando ahí en la zona. Gracias por este reporte, que estés muy bien, buen día.